Ayer, de manera no difundida, justamente porque nos pareció que lo mejor era difundirlo expós, porque queríamos conocer de primera mano la realidad del trabajo de calle, salí yo personalmente con los equipos de calle a hablar con la gente que iba a los refugios, nosotros recorrimos seis de los tantos refugios que hay en Montevideo, hablamos con las organizaciones sociales que gestionan estos refugios y en los casos que en algún caso había, porque algunos llegamos ya un poco tarde, pero en los que llegamos a una hora razonable, hablamos incluso con las personas que estaban allí, participamos de alguna actividad, y lo hicimos bajo el criterio de que no hay mejor forma de gestionar una política que conocer desde dentro los problemas que se generan, como yo ya había informado para esto, yo me había reunido el viernes anterior con todos los equipos que trabajan en calle, yo creo que debe ser por lejos el trabajo más comprometido y sacrificado que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, porque realmente es una actividad muy conmovedora y que requiere una cabeza psicológica muy serena, digamos, por eso me pareció importante respaldar a estos compañeros, compañeras, que están trabajando en ello, y en función de eso, bueno, el informe que yo no lo voy a replicar aquí, está en la página web del Ministerio y va a estar en la página de Presidencia, plantea, digamos, bueno, que hoy estamos en 1.100 cupos para refugios montevideanos, el doble que los que había en esta misma fecha del 2010, y unos 350 más que los que había el 1 de julio, cuando, bueno, tratamos de reformular, o de, mejor dicho, perdón, de potenciar la actividad en calle del MIDE, junto con Salud Pública, Interior y otros organismos del Estado, ACE y el Sistema Nacional de Emergencia, perdón, el Sistema Montevideano de Emergencia, coordinado por la Intendencia, y hemos acordado con el Instituto Nacional de Estadística, que vamos a hacer en septiembre un censo, para el cual además vamos a convocar al trabajo voluntario de jóvenes para poder realizar una tarea que si no sería inabordable, digamos, con los recursos que el propio INE tiene. Estamos teniendo unos 300 cupos en el interior del país, en Paisandú, Maldonado, Pando, Las Piedras, San José Rocha, Chuy y Río Negro. Hoy le informamos a la Ministra de... a la Vice Ministra de Turismo y Deportes, que en esta semana estaríamos abriendo nuevos refugios en Oncología Viejo, en Las Piedras, en Rodó y Salterá, en un local del Ministerio de Vivienda, y otro en La Teja, que nos va a permitir trasladar de una manera ordenada y con mucho trabajo social a Plaza 5 y Mercadito Victoria, a dos lugares que estaban simplemente como transición y a los que hay que devolverla a su actividad original. Hemos comprometido que esta semana es la de transición y que a partir de la semana que viene, con la apertura de los nuevos refugios, vamos a dejar librado esos dos lugares. Ya mañana tenemos la reunión para reglamentar la Ley de Internación Compulsiva, que obviamente, más allá de que no esté reglamentada, la estamos aplicando, porque las leyes se aplican aun cuando se han mandado, pero vamos a reglamentar sobre todo para darle tranquilidad a los profesionales médicos que trabajan, digamos, en la definición de riesgo de vida, que puedan hacerlo con la certeza, digamos, que los criterios son claros y transparentes respecto a ese... ¡Gracias! ¡Gracias!